Ay, pero que desordenado que es Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy es un día muy especial para mí ¿Por qué? Porque al fin ya tengo 100 suscriptores Sé que Levi habrá hecho ese video más antes Pero ustedes saben que me pasó algo Y nunca me llevó mi regalo de 100 suscriptores La cámara que yo iba a comprar Los que han visto mi estado saben por qué Entonces hoy voy a hacer tres cosas muy importantes Primera cosa, le voy a agradecer a todos ustedes Cada uno que está viendo este video Muchas gracias Porque sin ustedes no puedo llegar hasta hoy Y de hecho ya voy teniendo mi canal como un mes creo Y nunca pensé que pude llegar a tantos suscriptores dentro de un mes La segunda cosa es que voy a hacer un sorteo El sorteo será el rapidito de ramen Sí, que he hecho en otro video Sé que es picante, pero también voy a buscar un rapidito que no sea picante Para otras personas que no comen picante Solo tienen que poner más uno, yo quiero En el comentario de video de YouTube Y compartir ese video Y podrán participar en ese sorteo Así que, ¿qué esperan? Escribe más uno, yo quiero y comparte el video Y tercera cosa, voy a hacer un unboxing de una cámara de Sony que compré Para mejorar la calidad del video Es el Sony ZV-1 Una de las mejores cámaras para ser vlogger Aquí está Primeramente le voy a aclarar, ¿no? La cámara que estoy utilizando ahorita para grabar el video Es excelente para tomar la foto Sin embargo, no es muy bueno para grabar el video Porque al grabar el video El lente se les enfoca rápido Y suena con mucho sonido Yo sé que van a decir que podría haber comprado otros lentes Pero un lente bueno de la cámara es cara Está entre 300 a 500 dólares Y esta cámara de Sony que compré Me costó 800 Entonces estoy pensando ¿Por qué no mejor gasto 300 dólares más Para comprar una cámara más? Y es más liviano Eso puedo llevar para afuera en futuro También estoy planificando para hacer vlog fuera de la casa Ahorita vamos a ver esta cámara Aquí está la cámara Lo vamos a abrir Veamos qué viene adentro Adentro vienen los manuales Que nunca los voy a leer El rompimiento Para colocar en el micrófono Que viene esta cámara Uh, se cayó Y lo colocamos fácilmente La parte superior Hay tres micrófonos Si no me equivoco es preaccional Es decir que solamente graba la voz En la parte frontal de la cámara Y cuando estamos afuera Podemos colocar esto Para no grabar el sonido del viento Podemos colocar así Y ya está Para grabar el vlog Fuera de la casa Ahorita con la cámara que estoy grabando También tiene un micrófono Pero ese micrófono yo lo compré adicional Porque el micrófono integrado Que viene Esa cámara que tengo ahorita Es pésimo en la calidad Y con esto Yo ya puedo grabar Sin utilizar el micrófono gigante Fuera de la casa Pero yo creo que dentro de la casa También voy a conectar Ese micrófono que compré Porque ese micrófono Es de Rode Micro Y tiene buena calidad Para la grabación Y también viene un cable De USB micro Para cargar la cámara Y la desventaja de esta cámara Es que se descarga rápido Normalmente si quieres Te dura una hora O una hora y media Si vas a grabar el 4K Esa cámara te ayuda Hasta grabar el video en el 4K Y si vas a grabar el 4K 20-40 minutos Así que también compré Una batería original La capacidad viene 1240 mAh No he abierto todavía Ahora vamos a abrir La batería Y una caja plástico Para guardar Viene manuales Y ya no es nada más Y usted le preguntaría Porque la cámara Que estoy grabando ahorita Es buena para la foto Pero pésimo Para grabar el video Ahora les voy a demostrar Cuando le pongo En autoenfoque Ustedes me ven grabando ahorita Sin moverme Porque si me muevo Se les enfoque Yo lo he puesto En modo manual Y porque no lo pongo En automático Ahorita lo van a escuchar Mira Ahora me acerco Y cambia el enfoque Ya lo puse en modo automático Y si puede escuchar Como está sonando El ruido De lente Y también se Vuelve a enfocarse Cada 2 segundos Así que suena horrible Y tampoco Es que me está grabando bien Porque cambia el enfoque Cada rato Por eso es buenísimo Para la foto A manual Pero para grabar el video Casi no sirve Cámara de aquí Yo ya puedo grabar En cualquier posición Porque el autoenfoque De este Sony De este modelo ZV-1 Es Uno de los mejores cámaras Para grabar vlog Hoy en día Y ahorita voy a grabar Con esta cámara de aquí Hello muchachos ¿Cómo están? Ahorita estoy grabando Con la nueva cámara Que compré El Sony ZV-1 También estoy utilizando El micrófono integrado Para grabar Para que vean Cómo suena ese micrófono Para los que se han quedado Viendo este video Hasta ahorita Hay sorpresa para ustedes Es que esta vez que fui Esta vez que fui Aquí centro De Quito A comprar la cámara También compré El libro Y compré 3 libros Que son sumamente buenos Esos libros Nos enseñan El concepto Que tenemos que tener Hacia el dinero Y es importante Porque El dinero no hace todo Porque sin dinero No somos nada Hay que saber Esta realidad ¿No? También compré Un libro Sobre gramática En español Soy un traductor Entonces siempre es bueno Seguir aprendiendo El idioma No existe un techo ¿Sabe qué? El mandarín Que es mi idioma nativo Existe 8000 Palabras Sin embargo Una persona normal Solo domina De un promedio De 3000 A 4000 Palabras Es decir Hay más de la mitad Palabras Que no conocemos Y yo creo que También sucede En español Este libro Es el famoso Padre rico Y padre pobre Este libro Es buenísimo Porque yo ya lo he leído En la versión Mandarín Y estaba buenísimo Ahorita Lo compré Nuevamente Para leer En español Y la sorpresa Que era para ustedes Es que voy a regalar Un libro De padre rico Y padre pobre Este libro De aquí Voy a regalar Es bien sellado ¿No? Usted puede ver Que no hay abierto Créeme Es un libro Espero que les merece leer Les ayuda A mejorar El pensamiento Que debe tener Hacia el dinero Generar El ingreso Pasivo Es buenísimo Yo lo recomiendo 100% Este libro Te me voy a regalar Dale like Nueva Y no sé ¿Cómo le pareció El video? Yo podría verlo Cuando estoy Recortando Espero que Este grabando bien El micrófono Porque yo he visto Unboxing De esta cámara En otros videos Y el micrófono Integrado De esta cámara Es sumamente bueno ¿Cuál es la publicidad Que hace más De esta cámara? Es que dicen Que esta cámara Se puede enfocar A un objeto Dentro De un segundo Vamos a hacer Una prueba Con la batería Vamos a hacer ¿Enfocó o no? Yo creo que si Enfocó o no A ver Otra prueba ¿Enfocó dentro De un segundo? Yo creo que si ¿No? Dentro de un segundo ¿Qué más pueden probar? Un café Cuando usted Quiere café Ve Y mi persona Escogemos Un esfero A ver ¿Qué tal? A ver Mira Ahorita Que estoy grabando En modo automático Ya puedo Pararme Caminar Si han visto Mis videos Antigua Puede darse cuenta Cuando estoy caminando Y grabando Con mi cámara Antigua Yo me salgo Desenfocando ¿Y por qué Sucedió esto? Porque en la pantalla Chiquita De otra cámara Que yo me veo Estoy bien enfocado Pero cuando estoy viendo En la computadora Resulta que Estoy totalmente Desenfocado Ahorita ya me puedo Evitar Este tipo de situación Este es Arrumpimiento De mi micrófono Si está enfocando ¿No? El perfume Que tengo Hagamos Prueba A ver Dentro de un segundo Se autoenfoca Es la función Que hace más Publicidad De esta cámara Que se enfoca Rápido A todos los objetos Incluso A la cara Es que El Sony Tiene una tecnología Que se llama Seguimiento óptico Así que cuando Está grabando A una persona Él busca Hace el enfoque A la mirada De esta persona Y ahorita Que estoy viendo A mi pantalla Pequeño Estoy viendo Un cuadrito Que está Siguiendo A mis ojos Yo creo que Se llama Seguimiento ocular O seguimiento óptico No sé Hoy voy a hacer Una opinión Después de unas semanas O unos días Para ver Si esta cámara Merece 800 dólares Batería original Me costó 45 dólares Y espero Que si valió la pena Después de unos días Voy a ver Si es que Merece Estos dineros Y incluso Los videos Que voy a grabar Ahorita de la cocina También voy a grabar Con esta cámara Porque por estar Mostrando las cosas El material que necesitas Sin tener miedo Que se les enfoque Entonces Eso sería El video de hoy Espero que le haya gustado Si les ha gustado Si les ha gustado Suscríbete a mi canal Y like en los comentarios Y nos vemos A la próxima